Bienvenidos a Arteme, la Galería de Artistas Emergentes de Carlos Regazzoni. Mi nombre es Darío Silberstein, director y curador de la Galería. Los invitamos a exponer en este espacio cultural que se ofrece para la difusión de nuevos talentos, generando un intercambio único en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.